El niño tonto por la noche de abuela no pasa ni un coche Debo conseguir ya pan es lo que espera mi papá Cuando en un bar ruidoso hay un borracho silencioso Está dormido con la boca abierta y al lado cayó su billetera Es un milagro Espera niño no seas tonto deja ya de hacer el mal Por favor es solo un poco dinero fácil para el pan En la tentación cayó tuvo su compensación Todo al fin se resolvió la lucha por el pan terminó ¡Dios! ¡Está tardando demasiado! Mucho mucho más tarde Una eternidad más tarde Muchas insoportables horas después Hola amigo Dame tu billetera ¡Billetera! ¡Yo no tengo de eso! ¡La estás escondiendo! ¡No me quieras poner a prueba! ¡No me voy a bajar! ¡Está detrás! A la mañana siguiente A la mañana siguiente ¡Billetera!